Se ha quedado puesta, sí, tiene ahí una postura un poco rara Mira Muy tranquila Las moscas Le está tocando la tripa No se pierde Qué tonta, qué cara se le queda Se duerme, se está durmiendo Porque no le habrán tocado la vida ahí No le habrán rascado la vida Me estará diciendo, esto me gusta Vaya perfil feo, lo estoy sacando desde aquí Tiene una cara muy larga El Nupi está por detrás de ti Tiene una cara muy larga Tiene una cara muy larga ¿Qué te pasa?